Baja California Sur Tan privilegiado que el sol ha creado para ser feliz Para ser feliz La paz que reina en la paz Tiene el color más bonito de toda la tierra La paz que reina en la paz Brillan noches plateadas de luna y estrellas La paz que reina en la paz Es un remanso de amor que en el alma se queda Como se queda el mar Aferrado a su piel Cuando a solas la besas La paz que reina en la paz